La estrategia de Lenovo le ha permitido posicionarse como el principal proveedor de cómputo a nivel global, por ello ahora busca ganar participación en soluciones de almacenamiento y servidores. La colaboración con el ecosistema de canales se fundamenta en el programa Comunidad Lenovo, a través del cual pone a disposición de los asociados mejores herramientas comerciales que les permitan conocer todos los productos, así como estrategias de posicionamiento. Creo que hemos probado que tenemos productos de altísima calidad, con una robustez excepcional en términos de mercado. Nuestros clientes saben que una vez que compran un producto ThinkPad, es un producto que les va a durar muchísimos años, es una inversión garantizada, y a nivel comercial estamos robusteciendo nuestra presencia en México, seguimos trabajando muy de cerca con el canal, y cada vez estamos estableciendo mejores y más relaciones a mediano y largo plazo con nuestros canales para poder establecer esos mecanismos que les permitan comercializar nuestros productos. En el último año, la compañía duplicó la actividad comercial con el canal. Esto se debe en gran medida al apoyo de mayoristas como CT, Excel del Norte, Ingram Micro, Incomex, PC Hardware y TechData. Otro de los objetivos cumplidos fue incrementar su posicionamiento como marca, así como su gama de productos. Entre sus planes destaca la continuidad de la iniciativa de PC Plus con versiones empresariales de equipos híbridos que conjugan funciones de Ultrabook con tabletas. Mira, hemos trabajado muchísimo en robustecer las herramientas que estamos poniendo a disposición de nuestros canales. Yo los invitaría a que consultaran nuestra página de comunidad de nuevo, que es comunidaddenovo.com. Ahí pueden entrar y pueden ver un montón de información en términos de cuáles son los programas de canal que estamos manejando, cuál es nuestro lineal de productos, y toda la información que necesiten para poder acercarse con nosotros y empezar a conocer mejor a la compañía. Ahí pueden también obtener información de quién es quién y a quién contactar para efectos de cualquier duda adicional que pudieran tener.